¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Día 2 por la pantalla de Canal 14 de TIC. Antes de entrevistar aquí a nuestra futura entrevistada, valgo la redundancia, vamos a agradecer a nuestra querida Liliana Palacio por el make-up, por el peinado. Muchísimas gracias. También a Lore Paz de María Paz que me viste para este programa. Muchísimas gracias a ella también, a María Paz. Y muchas gracias también a Victorias Calzados de la Ciudad de la Banda por el calzado. Muchas gracias a ellas que me van a estar acompañando en toda esta temporada de A2. Y esto de A2, ustedes saben que se trata de poder llegar, conocer más a personalidades de Santiago del Estero que viven en Santiago o que recorren el mundo, que están en otra provincia. Es el caso de ella. Ella es Lupe Jorge, lo decimos bien, realizadora audiovisual. Lupe, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, Susi, gracias a vos por invitarme y darme este espacio y que se ha podido dar. Fue que muchas veces que nos veíamos... Y te voy a entrevistar, te voy a entrevistar. Así estábamos, ¿no? Y bueno, se vio. Se han alineado los planetas y estamos aquí. Y en este nuevo espacio que sea para rato. Ay, dale, muchas gracias. Bandeñas somos, ¿eh? Nosotras aclaramos. Los bandeños tenemos eso. Tenemos eso de aclarar, sí. Sí, pero soy de la banda. Aclaramos, aclaramos. Bueno, Lupe, vamos a contarle un poquito a la gente. Recién decíamos que sos realizadora audiovisual. ¿Cómo nace esto de tu trabajo? Porque le contamos también a la gente que Lupe trabaja en todo lo que es cine. Pero antes de ser asistente justamente de dirección o también asistente de producción, ¿sí? De cine. Ella estuvo probando otras cosas también, ¿no? Sí. Contanos cómo arranca todo esto del mundo de la televisión. De la televisión. A mí siempre me ha gustado. Desde chica siempre había algo que me atraía. Pensaba que era por el lado de la publicidad o pensaba que era periodismo. Me acuerdo de chica que alguien me haya preguntado y decía, no, periodismo, voy a estudiar. Y después, nada, ha ido pasando el tiempo y llegaba la hora de decidir qué hacer. Y fui a Córdoba a estudiar publicidad, que ahí también veíamos un poco de diseño gráfico. Y después, ya cuando estaba terminando de estudiar publicidad, nos hacían filmar nuestros primeros comerciales, que eran con una cámara y un trípode y salir a probar. Y bueno, de ahí he empezado a decir, no, a mí me gusta un poco esto más atrás. A mí el backstage, lo de atrás me gusta. Estar aquí es un logro tuyo, Susi, que ya está enfrente de cámara, pero me gustaba mucho eso, ¿no? El backstage, la cocina de lo de atrás. De chica, por ejemplo, no sé, ver Showmatch, Shusha, Tinelli, todas esas cosas que cuando rompía esa cuarta barrera y la cámara se, por ahí, Tinelli, que es como más... Claro, que se desplazaba el movimiento. Y que vos, del espectador, ves lo que pasa atrás. A mí me apasionaba ver lo que pasaba detrás de... De escena. De escena. Después, y bueno, ahí, dicho no, para Córdoba es un lugar que a mí me ha... ¿Cuánto tiempo has estado en Córdoba? 12 años, creo. 12 años, ah, bastante. Porque después de ahí, digo, no, era como, me voy a Buenos Aires y era, no, para Córdoba me siento muy bien, me sentaba muy bien, entonces me he puesto a estudiar en Córdoba Cine, y ahí he hecho cuatro años de cine, y ahí sí, el desde el agarrar la cámara y salir con cortos, que siempre, obviamente, es un trabajo en equipo, esto no se hace solo, eso son muchas áreas las que trabajan. Y bueno, en Córdoba he estado, me he recibido, después me he quedado en Córdoba trabajando un tiempo, que era en una agencia de comunicación institucional, entonces... Siempre trabajando, digamos, en lo que está relacionado a los medios de comunicación. Sí. Y ahí en Córdoba filmaba también publicidades, Córdoba hace mucha publicidad, filmábamos publicidades, yo también, a mí me gusta, si hay que ser cámara, soy cámara, si hay que andar cargando el trípode, te cargo el trípode, digo, no, o sea, sumergida en ese mundo, la verdad que es el que disfruto mucho todo. Y bueno, después también he sentido que Córdoba ha ido cumpliendo su ciclo, y que quería más, quería cine, quería como meterme más en un relato audiovisual o en una historia para contar, pero siempre trabajando de atrás. Nunca me he imaginado ni hasta el día de hoy dirigir algo yo misma. Todavía es como que... Todavía no, todavía. Todavía no me ha despertado. Claro. Sí podía hacer cosas con mi cámara cuando viajo, que siempre ando registrando todo, pero no al nivel de ponerme yo enfrente de un proyecto. Y he estado, y creo que en el 2012 me he ido a Córdoba, a Buenos Aires, perdón. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Antes de contarme esto de Buenos Aires, vos de la ciudad de la banda, ¿en dónde has estudiado? He estudiado en el Colegio Santiago Apóstol, como vos también. Sí, igual, igual. En el colegio me acuerdo... Yo sé, pero te tengo que preguntar para que la gente sepa, era de mi colegio también. En el Colegio Santiago Apóstol, la verdad que los mejores recuerdos, y nos seguimos juntando con mis compañeras. Sí, te veo, te veo en las redes sociales. Nos divertimos mucho, sí, somos un lindo grupo. ¿Algún recuerdo así para...? Bueno, me acuerdo en el colegio, que tenía, yo creo que con el tiempo, otro tipo de personalidad era más introvertida, o sea, nada. ¿Más extrovertida? Sí, 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 un torbellino ahí en el colegio. Y una profesora de lengua, Susana, nos había hecho hacer una revista. Y me acuerdo que primero una revista que era como para un proyecto, a la cabeza, o sea, era como todo, yo así, papá, y de todo, y después la imprimíamos, la vendíamos, no sé si a 50, sentábamos en el kiosco al lado de Lidia, vendíamos la revista, después sacábamos una sesión que era lo que más... O sea, era, manden saludos, poníamos una caja y los chicos escribían, y ahí los saludos que todos querían ver el próximo jueves, hasta que nos fue como bien con el proyecto, y la íbamos sacando, creo que una vez a la semana, una vez, nos fue muy bien. Y me acuerdo que ahí esa profe, Susana, una vez me dijo, ojo, eh, ojo, vos me parece que vas por este lado. Es como que lo que recuerdo de la secundaria, digamos. Sí. Y después, pasó bien, digamos, en la secundaria. Es una etapa hermosa. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y quedan ahí amigos, ¿no? Cuando uno está en la secundaria, los amigos que te acompañan para toda la vida prácticamente. Sí, sí, y yo también me he hecho muy amiga de mis íntimas amigas, son más chicas que yo, son de años más, del colegio, pero más chicas. Mira vos. Una, por ejemplo, está en Valencia, que me he reencontrado con ella, Noe, y después mis otras amigas que son más chicas, que también con ellas he vivido en Córdoba. Sí. Que también uno, digo, se hace como familia, no sé cómo explicarte. Es como, son mi gran refugio, y si me pongo a pensar, y sí, son de esa etapa, son del colegio. Obviamente que Buenos Aires también me ha dado muy buenas amigas.